Mi valoración de que no aceptará de que, hipotéticamente, el Tribunal Constitucional lo pueda inhabilitar. Que declarará la independencia a las 48 horas del referéndum. Y lo siguiente es que Puigdemont se cae de la cama y se despierta. Porque, vamos a ver, delante de los medios de comunicación es muy fácil hacerse el valiente. Es muy fácil hacerse el siete machos. Y más si la prensa es internacional. Pero la realidad es que los líderes independentistas, que son tan atrevidos y tan valientes, y que hacen estas grandes declaraciones y organizan cosas como el 9N, a la hora de la verdad se van volviendo pequeñitos, 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 bajitos, bajitos, bajitos. Y aquellos que defendemos la democracia y que defendemos la libertad, pues por suerte, y entre otras cuestiones gracias al gobierno de España, nos vamos haciendo fuertes en nuestros ideales, en nuestro convencimiento y en la defensa de la democracia y de la libertad. Por eso yo le digo a Puigdemont que si quiere seguir haciéndose el mil hombres a través de los medios de comunicación extranjeros, por lo que me parece muy bien, que si dice que no obedecerá a tribunal constitucional, me parece fantástico. Si dice que va a declarar la independencia de Cataluña en 48 horas, será genial, pero llega un momento que Puigdemont se cae de la cama y se despierta de su sueño. Un sueño que nos está costando muchos disgustos a los catalanes. Gracias. Gracias. Gracias.